Y hoy en el Principito Rebor volvemos a tener un envío doble. Vamos a enviar a Genoveva de Casey Brace y a Josephine de Casey Brace. A León y a Mar, que se nos van los dos para la península. Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete para que formes parte de esta gran familia del Principito Rebor. ¡Gracias! Te voy a enseñar primero lo que se va a llevar Genoveva. La mamá eligió el peluche, eligió al cerdito y eligió este equipito de ropa, que ahora mismo se lo vamos a poner. El kit lleva incluido una plaquita frontal. Va a llevar este quitamiedos con esta mantita de color verde súper suave. Este pañal se lo llevará puesto y este pañal se lo llevará en la cabezota para que no sufra ningún daño en el envío. Me voy a mandar estos bodys y pijamitas. Este es el certificado de autenticidad. Hay 800 en el mundo entero y Mar es el número 314. Y este es el certificado de nacimiento, que se me había olvidado escribir el nombre de la mamá Rebor y el nombre del bebé. No hay problema porque esto le ponemos solución ahora mismito. La mamá Rebor se llama Martina y el bebé Rebor le pusieron de nombre Mar. Y otra cosita que llevará Mar será la gasita esta para limpiarle las babitas para después del bibi. Pasamos a las cositas que va a llevar León. Este es su certificado de autenticidad. 500 ejemplares hay en el mundo entero y León es el número 189. Este es el certificado de nacimiento. La mamá Rebor es una principita grande, amiga y coleccionista de Valencia. Su bebé se va a llamar León. León nació, por cierto, el mismo día que Mar, el 7 de agosto. Pesó 2 kilos 150 gramos y Mar, 2 kilitos 100 y ambos miden 48 centímetros. Y bueno, los dos también fueron renacidos por mí. Las cositas que va a llevar León es esta mantita de color celeste. Estos dos peluchitos él no va a llevar. Quita miedo porque va a una casa en la que va a tener un montón de hermanos y miedo no va a tener ninguno. Por lo tanto se lleva estos dos leoncitos. El día que esté tranquilo que duerma con este leoncito. Y el día que esté pitoso pues que juegue con este. Aquí tiene la gasita que va a llevar León. Este equipito de ropa lo eligió su mamá. Este kit incluye también una plaquita. Vamos a ponerle este pañal de Pocoyo. Este se lo vamos a poner en la cabezota. Y aquí tiene pues lo body y los pijamitas que va a llevar el niño. Lo vamos a poner súper guapo y vamos a empaquetar todas estas cositas. Que hay una principita que me dice siempre que lo que más le gusta de los envíos es cuando empaqueto. Así que hoy vamos a empaquetar. Vamos a empezar la rutinita con Mar. Bueno, te acerco un poquito a Mar para que le veas las pupitas. Me dijo que quería una pequita aquí justo la tiene debajo del labio. Y después que le pusiera las pupitas que yo quisiera. Entonces le puse esta de aquí. Le puse, por supuesto, la del puente de la nariz. Y estas dos picaditas de aquí. Y me parece que ninguna más, ¿no? Vale, pues esas tres pupitas le puse más la pequita que ella quería. Mar tiene el pelito pintado. Y bueno, me encanta. Este bebé me encanta. Es la primera vez que la hago. Y la verdad es que me he quedado loquita de amor. Es que estos bebés los tenía yo desde el principio de los tiempos. Me parece que se los comenté, ¿verdad? Y, o sea, desde el principio que yo empecé a Renacer Bebé Rebor, compré un montón de kit de esta escultora. Porque fue, la verdad es que fue la primera escultora que vi que yo dijera, ¡guau, qué fuerte! Entonces, compré un montón de kit de ella y entre otros, pues fue, aquí mira, como tiene la barriguita aquí cortita, pues hay que disimulárselo, pues con telas o algo, si le quieres sacar fotitos así, pero mira cómo da el pego, ¡qué guay! A ver, un poquito más arriba. Así. Así. ¿Me haces así? Y ya está. Lo mismo una telita, una mantita, un peluche, lo que sea que le tape el borde y ya está. Y ya da el pego y parece que, pues que es un bebé entero. Bueno, ya hecha la demostración, vamos a vestirte. Y lleva, ah, puse aquí dos pañales, es verdad, estoy boba. Bueno, ya tiene uno puesto, ¿vale? El de Pocoyo. El otro se lo pondremos en la cabecita para el envío. Y bueno, este color le queda súper bonito. Este color rosa chicle es fantástico. Tanto si el bebé es moreno como si es blanquito, da igual. Este color queda siempre bien. Este modelo lleva gorrito y manoplas. Hay otro que es muy parecido, que no lleva ni gorritos ni manoplas. Así que bueno, casualidad. Martina, que este sí que las llevara, así que súper bien. Porque el otro que tengo está ya un mes o doble cero, o algo así, el que no tiene gorritos. Bueno, yo aquí enrollándome con la adversidad y vamos a vestir a esta niña preciosa. Mira. Le queda, vamos, hasta el pie, perfecto. Tallita cero meses. Tallita cero meses, pero justo este conjunto viene un pelín más grande, ¿vale? Porque mira la camiseta, ¿ves? Es bastante grandota. Algunos pone cero meses y es minúsculo. Así que bueno. La cosa es tener el bebé e ir a comprarle su ropita. Oye, Mar, tú estás muy guapa. Mira, me encanta cómo queda el bordito en blanco. ¿Verdale? Destaca un montón el color de la piel. Qué chulo. Y también aquí en el cuello. Queda guay ese detalle. A ver, cómo abrúchate la espaldita. Así. Por favor, qué linda. Y ahora mira, vamos a ponerle ya los guantecitos y te la voy a mandar así. Con sus guantecitos puestos. Qué cucada. Qué cucada, por favor. Y a ver qué tal le queda el gorrito. Ay, 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 ay. Mira qué linda. A Martina le falta solo un detalle. Y es los pendientes. Se los vamos a poner ahora mismito para que vean ustedes cómo los pongo. Para León, su mamá me eligió estos pantaloncitos de pitufo. De color celeste. Y esta parte de arriba, con el barco, el avión y el coche. Que ya se lo pusimos hace poquito a otro bebé rebord, que fue también otro envío. Que era más chiquitito. León es un poquito más grande que Charlie. Así que a León le va a quedar perfecto. Perfecto. Vale, y a la parte de arriba, con el botoncito cruzadito. León, aburr, brrr. A después le cae la cabecita una pasada, me encanta. Mira que lindo Está precioso Me encanta Que bien le sienta el colorcito celeste ¿Verdad? Celeste, blanco El colorcito de piel Le contrasta un montón Para León te he puesto esta chupita Que fíjate Es una chupita De las que pongo siempre Pero te he añadido aquí un imán ¿Vale? Te lo pegué Entonces como lleva la boquita abierta El imán no va a rozar con nada Pero pega muchísimo mejor la boca Porque al tener la boca abierta No cogía bien Así que así Perfecto Como tú tienes tanto bebé rebol Seguro que tienes chupitas hechas Y bueno Tienes en cuenta eso Que si puedes hacerle un puentecito En plan de ponérselas así De imanes pequeñitos Pues mejor si le entra un poquito El imán dentro de la boca Porque te va a agarrar estupendamente ¿Vale? Pues esa es la que te voy a mandar Vamos a ponerlo ahora Los dos puntitos Para hacerles alguna fotito Ay, 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 ay Qué guapo Bueno, les voy a hacer fotos Vestidos Porque vestidos con esta ropa Creo que no les he hecho ninguna Con su gorrito Con su gorrito Acá Ay, tú chupitas Vímonos Bueno, bueno, bueno Es que me los comen los brazos A estos dos hermanos Por favor Qué cositas más lindas Bueno, pues voy a hacerles ahora Unas pantas fotitos Y ya pasamos a empaquetarles Todas esas cositas Llegó el momento ya De meter todas sus cositas Al fondo vamos a poner La hojita de cuidado Con el certificado de nacimiento Y el certificado de autenticidad Lo siguiente Y lo más importante Que nos quepa Amar Mira Nos va a sobrar Un montón de hueco Para todos los paquetitos Así que empezamos A meter los paquetitos La barriguita Este podría ser el pijamita Aquí es posible Que vayan los bodys Y aquí podría ir El pijama Si ha coincidido todo Pues se va a divinar Vale, ahora en este huequito Que es más grande Vamos a meter el patito Que ya está perfumado El peluchito de mar Aquí El cerdito Por este huequito De aquí Y aquí están El lacito Y la chupita Que están dentro De esta bolsita Lo voy a dejar aquí A la vista Para acordarme Que todavía le tengo que hacer El sujeto y chupete Y ahora ya nos vamos Con León Y ahora ya vamos a guardar Todas las cositas de León Ahí va su hojita de cuidado Certificado de nacimiento Y certificado de autenticidad Aquí va León También le sobra Un montón de espacio Así que empezamos A meterle por aquí Que si la barriguita Que si los pijamas Que si los bodys La mantita fina Baberito Ah, por cierto Baberito Baberito, baberito Un baberito Para León Y este baberito Se lo vamos a poner allí Para amar Bueno, te lo voy a poner aquí fuerte Un leoncito Para cuando León Este tranquilo Y un leoncito divertido Para cuando tenga ganas De fiesta Ahí están los dos leoncitos Y en esta bolsita Voy a meter la chupita También la voy a dejar aquí Porque ahora Les voy a hacer Los sujetas y chupetes Y ya podemos terminar De cerrar las cajas Ya tengo hechos Los sujetas y chupetes Mira que bonito me quedó Con el broche De color rosa Todos estos colorcitos El nombre de la bebé Mar Y bueno, aquí dentro del saquito Ya la tienes atada Y con el lacito dentro Y bueno, te enganché aquí el babero Para que no vaya bailando Y así, mira Cuando lo abras Te vas a encontrar con esto Y ahora León Voy a ponerle aquí el babero Mira Te hice una chupita más Con lo que te expliqué antes Del imán chiquitito ¿Ves? Y así tienes dos Por si no tienes ninguna preparada Pues ya tienes aquí dos Y ahora lo voy a meter En esta bolsita Que no puedo meterlo Con una sola mano Así que voy a soltar el móvil Ya está hecho Mira que bonito queda Ahí lo tienes tú también Enganchado con el baberito Y el nombre del bebé León Ahora ya solo me queda Cerrar las cajas Poner las direcciones Y enviarlos Cada una a su destino Espero que les haya encantado El vídeo Un montón de besitos Y hasta muy prontito Y hasta aquí